Mi Jesús viene pronto en las nubes A llevar a su fiel prometida Al instante ella siente que sube Como la esposa de Cristo escogida Al instante ella siente que sube Como la esposa de Cristo escogida Si volará en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Cuando esté en la puerta del cielo Bienvenida le dirá el Padre Eterno Ella verá cara a cara y sin velo El rostro santo de su Padre Bueno Ella verá cara a cara y sin velo El rostro santo de su Padre Bueno Si volará en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar más de cerca su canto Amén